¡Toma! ¡Les pego un bocado! ¡Puta peta al aliento de hierro, tío! ¡Cómo le encanta la petaca! ¡A ver! ¡Hola, estherpes! ¿Cómo va? Soy Chumney y estamos jugando a The Little Airdra. Y bien, esta es una aventura gráfica que ha salido hace poco, que tiene muy buena pinta, porque, como veis, está totalmente dibujado a mano. Está dibujado a mano como la aventura gráfica de antes, como Monkey Island y como Broken Sword. Por lo poquito que he podido leer en la descripción para hacerme muchos spoilers, es que vamos a tener que controlar a un hombre que se llama Aidan y a su hija Lily, que por lo visto se meten en una especie de movida y viajan a un mundo nuevo y un mundo raro. Y así que lo que he pensado es que lo que vamos a hacer es probarlo aquí todos juntos y todas juntas en el canal. Y si vemos que nos gusta todo, con vuestras visitas, con vuestros likes, con vuestros comentarios, pues la continuaremos aquí. Y si no, como suelo decir algunas veces, pues lo jugaré yo por mi cuenta cuando pueda en mi rato libre. Y a mí me he dado cuenta de que está en español, le he dado las opciones, me parece que lo he puesto todo bien. Así que vamos a dar una partida a ver cómo está este delirón. ¡Ey! A ver, nueva partida. Vale, esto parece que empieza ya. A ver. Están cogiendo un diamante, pero este quién es. Un hombre con su hijo o su hija. No entiendo. Están haciendo una foto. ¿Dónde están? Están como una especie de mundo nuevo. Que sé. Aquí hay la descripción que tenemos que controlar a Aidan y a Lily, pero quién de los dos, ¿eh? ¿Dónde estamos? Es como un escudo tirado en el suelo y una casita al fondo. ¡Eh! ¡Hortia! Se ha abierto un portal. Y ha salido de repente. Pero si era pequeñita, ¿cómo es que ahora es grande? ¡Oy, oy, oy! A ver. Se oyen cabras, se oyen vacas. Se oyen de todo. A ver. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Estaba ronquido de Lily y no untaba en el dormitorio de la guardia. ¡Ay, perro! ¡Mienes un palo! Se requería un poco de ingenio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vale, empezamos. Venga, aquí a los Broken Swords o los Monkey Island. A ver. Aquí pone camiseta. Aquí pone botas. Lily está asomando. Mira la baba en la boca. ¡Qué bueno! Jersey. ¿Y lo que tenemos que hacer qué? ¿Esto qué es? Objetos, notas. Tengo que vestirme sin despertar a Lily. Y aquí pone pista. Ah, o sea, si nos atrancamos, le podemos dar a pista. A ver si lo podemos sacar nosotros. A ver. Tenemos que coger el jersey. Y el jersey está aquí. Madre mía. ¿De qué forma? Cogemos el jersey. Botas. Camiseta. Camiseta. ¿Puedo coger la camiseta? Buenos días, Dougal. El perro se llama Dougal. ¡Qué bueno! ¡Uy, cómo no es la boca! ¡Qué guapo! A ver. Aquí pone escalera. Vale, le hemos puesto el jersey. Y pone Dougal. ¡Eh, Dougal! Dame el palo, chico. Sí, que te lo va a dar. A ver, igual es cuando abra la boca. ¡Cógelo! ¡Ya es mío! ¡Ha cogido el palo! A ver. Palo. ¿Y con esto qué tengo que hacer? Palo, bota... A ver, a ver. Tiene que ser sencillito. A ver, pantalones. ¿Puedo coger los pantalones con el palo? Madre mía, cómo me recuerda Monkey Island esto. A ver. Lily me había hecho un bocadillo de mermelada y sardina. ¡Y sardina! No fui capaz de rechazarlo, pero no pensaba que... Ah, que tenemos un bocata. Ahora tenemos un bocata. Pues el bocata igual sí lo tenemos que dar al perro. A ver, coge el bocata. A ver, Dougal. Abre el boquino. ¿No lo quieres? Toma. Le pego un bocado. Puf, te apeta el aliento y viene usted, tío. Tío, chica. Cómo le encanta la petaca. A ver. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Al perro le canta el alerón, pero ¿para qué? A ver. ¿Te lo tenemos que tocar? Puf, te apeta el aliento. Ah. ¿Y qué tenemos que hacer? A ver. Medio bocadillo. ¿Te lo tengo que dar? Iba a tener que ganarse la otra mitad de este asqueroso bocadillo. Tío, tenemos que darle algo. Tenemos palo. ¿Palo? Toma. Ah, le damos el palo. ¡Ah! ¡Horty, qué bueno, tío! Le está echando todo el aliento a la hija. A la hija, qué bueno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Porque. ¿Qué tenemos aquí? Seguimos teniendo palo y seguimos teniendo bocata. A ver, si le doy el jersey. Os llamo al perro. A ver, jersey. Había liberado mi jersey de la garra de Lili, pero todavía es inalcanzable. Es inalcanzable, pero tengo palo. No podía llegar tan lejos ni siquiera con el palo. ¿Y bocata? ¿Bocata? No, con bocata no. ¿Botas? Botas, listo. Vale, nos ponemos las botas. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Porque tengo palo, pero el perro no me hace ni puñetero caso. El perro es el delito chal de la litor. Ah, qué bueno. A ver, aquí pone escalera. He tenido ideas mejores. He tenido ideas mejores. Vamos a darle a esto de nota. A ver, pista. Ya no está el pobre jersey, pero ahora qué? Pista. Puede que Dugal me sea útil de nuevo. Puede que Dugal me sea útil de nuevo, pero ¿qué le tenemos que dar? Que tengo palo, tengo bocata. Pero no me puedo salir. A ver, a ver, a ver. Dugal. Dugal. El aliento, tal, jersey. Pero por aquí no puedo coger nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a mirar las notas. Solución. Uso el bocadillo en el jersey. Ah, que le tenemos que poner... Que tenemos que combinar. ¿Esto lo puedo combinar con el palo? ¿Uso el bocadillo en el jersey? Ah, que tengo que tirar el bocata en el jersey. Vale, vale. Y loco, se lo come el perro. ¡Se lo mete en la boca! ¿Y ahora qué? ¿Puedo coger el jersey? No iba a dejarlo cogerlo sin más. Le interesaría un intercambio. Que le damos el palo. A ver, toma palo. ¡Hostia, qué bueno! Aventura gráfica de las de antes, qué bueno. Estira su pata. Se cae al suelo. ¿Y ahora qué? Ah, y se pira. El perro se ha pirado. Ahí estaba la señal para escabullirme. A ver, ¿y nos podemos ir? El palo no lo necesito. Escalera. Ah, y ya nos levantamos. Vale, vale, ya nos levantamos ya. Bien. Decidí que iría en bici al pueblo de al lado. Y se tiene que encargar de algunas cosas. Aquí pone Tendal. ¿Tendal? Cacerolas y sarténes. Escalera. Habitación de Arthur. Jarra. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la jarra? Cogí la jarra. Necesitaba para preparar el desayuno de Lily. Que tengo jarra vacía. Y aquí pone jardín delantero. Cacerolas y sarténes. Habitación de Arthur. Habitación de Arthur. ¿Y qué es lo que hace en la habitación de Arthur? A ver. Papá, ¿dónde estás? Ah, es que ha desaparecido su padre. Aquí pone máquina de Arthur. Osito de Lily. Caja. Botón. Y a ver. Vamos a mirar las notas. Tenía que llenar la jarra con agua. ¿Vista? Siempre cogíamos el agua de la bomba del jardín trasero. Ah, que hay que salir de la casa. A ver. Tenemos que salir de la casa. Pero puedo avanzar por aquí. Del jardín delantero. Ah, mira. Hay más casa. Hay más casa. Hay más casa. Tengo que ir a por agua. A ver. Jardín trasero. Tengo que ir a por agua. Tengo que ir a por agua con Eida. ¿Y dónde está el...? Ah, vale. Está aquí donde tengo que coger agua. Bomba. Antes necesitaba algo para recoger el agua. Pero tengo la jarra. Tengo la jarra. Tengo la jarra. Tengo la jarra. Bomba. ¿Agua? Vale. Bomba. Dale. ¿Funciona? Hostia, se ha roto la palanca. No me lo creo. Vale, ya empezamos a coger objetos. La palanca de la bomba se había quebrado y solo quedaba una pequeña sección que sobresalía. Necesitaba algo para conseguir que bajara. Necesitaba algo, pero tengo palanca. A ver, notas. Necesitaba algo para arreglar la bomba. ¿Pista? ¿Puede que hubiera algo útil en el cobertizo? ¿El cobertizo? Puerta del cobertizo. A ver. Vamos a llegar a la puerta del cobertizo. ¿Se abre? Oh, oh. La puerta no estaba cerrada, pero había algo que la bloqueaba desde el otro lado. Había algo que la bloqueaba desde el otro lado. ¿Por el cobertizo? Por su propia cuenta. Normalmente se pasaba casi todo el día aquí inventando sus cachivaches. Pero había pasado ni un rastro de él. Igual puedo abrir la puerta con la palanca. A ver, puerta del cobertizo. Es broken sword esto, ¿eh? A ver. Bien, esto está adentro. Ah, para el cobertizo. A ver. Vale, cobertizo. Pero aquí no se ve nada. Aquí pone orca. Interruptor de la luz. ¿Funciona? No, no hay luz. Las luces del cobertizo solo funcionaban cuando el generador de papá estaba en marcha. Pero yo todavía no había conseguido hacerlo funcionar. Aquí pone orca. Parecía que la orca se había caído de su soporte. ¿Pero se la lleva? Sí, se la lleva. Orca. A ver, notas. Tenía que darle un golpe. La orca no era suficiente, pero quizás podría mejorarla. Y podría mejorar la orca. ¿Pero puedo andar por aquí? Aunque esté oscuro. A ver. Aquí pone... No podía ver nada. La idea era recorrer la estancia oscura. Pues no hay nada aquí. No, aquí ni nada. O sea, tengo que devolverle electricidad a todo esto. Porque si no, no se ve. Tiene más objetos que coger. Vale, vámonos. Bien, a ver. Tenemos una orca, pero la orca dice que la tengo que mejorar. Que la tengo que mejorar. A ver, notas. Solución. Usa la orca en el tocón y después golpea la bomba. ¿Cómo que utilice en el tocón? Tocón. Ya he tenido bastante con la dichosa bomba. Pero si dice que la tengo que utilizar en el tocón. Orca. Tocón. ¿Qué va a hacer? A ver. Tocón y orca. Y ahora, hay aquí otra sorprendente proeza de la ingeniería. Usar martillo con... Que le va a pegar un viaje. Para que salga agua. Vaya, 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 dice. Bien, pues ya tenemos jarra. Ya tenemos jarra con agua. Bien. Tenemos jarra con agua. Y ahora imagino que tendremos que irnos a casa. Vámonos. Vamos a ir tan... Un montón de cosas. Qué guapo se ve. Está genial. Aquí pone transmisor. Transmisor. Yo no había visto el transmisor activo unas pocas veces. La puerta. Es que es devolver energía a la casa. Pero el cobertizo no hay luz. Vale. Ya estamos aquí. Hay la casa. Vete para allá, Aidan. A ver. Bien. Y ahora imagino que tenemos que poner... La perola o tal. Aquí pone tendedero. Pero el vestido de Lily estaba colgado en la cuerda. Me falta que se lo vacana. Vale. Y si tenemos el agua, ¿qué tenemos que hacer ahora? A ver. Notas. Dame una pista. Debería comprobar las cartas. ¿Qué carta? ¿Pista? El buzón está en el jardín delantero. Ah. Que hay jardín delantero. Vámonos al jardín delantero. A ver. El buzón está aquí. Vámonos al buzón. Porque dice... Las pistas. Tenemos que seguir las pistas para ver lo que pasa. Bien. Aquí pone cartas. A ver. Cartas. Suspiro. Querido Aidan. Gracias por la aplicación en la posición de reparar el TLECCAR BOIL SONS. Aprecio tu consideración. Por ofrecerte una posición en este tiempo. Mientras tanto... Suficiente. En la ingeniería militar. Experiencia. Más demandado. Te deseo éxito en el futuro. Mi mejor deseo. SIN BOIL. Propietario o tal. Esto no está en español. Aquí pone cartas. ¿Luzas extrañas? Un desempleado. Rumores. The countryside. Es un paquete para mi padre. Es un paquete para mi padre. Para Arthur. Arthur. Este es el último cristal. Pequeño. Renuncia al trabajo por esto. ¿Todo el concepto? ¿Todo el concepto? Sí. Tienes que viajar hasta tu casa. Si lo que dices sobre los cristales léxidos es verdad, si. Todavía no está buen recaudo. Pero no creo que sea posible que se desmuggla de aquí sin ninguna noticia. Donde los resultados de tus experimentos, es posible que escucharan a tu warner. Pero es más probable que verán nada más que el potencial de beneficio. Para ahora, lo haré mi mejor para impedir la investigación. Estén seguros, mi amigo. Nina. Nina. Que nos ha enviado un cristal. ¿Cristal? Era obvio que ese extraño cristal era importante para papá. No podía preguntarme si tenía algo que ver con su desaparición. Ah, que el padre ha desaparecido. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Notas. La máquina de la habitación de Arthur tenía un curioso embudo encima. ¿Vista? Ese cuaderno en la máquina era interesante. Ese cuaderno. O sea, tenemos que volver a la casa. Vale, vámonos para la casa. Vámonos para la casa. Que nos han enviado un cristal. Que me parece que ha dado las investigaciones del padre de Ada. A ver. Aquí tenemos habitación de Arthur. Bien, vámonos. A ver, habitación de Arthur. Y decía algo de un cuaderno. Pone máquina de Arthur. A ver. Abba fabricó su propio generador para tener electricidad en su taller. Sí. Descubrir el qué. Ahí pone H2O en el cuaderno. Cuaderno. Que se podía verter por el embudo. Es una máquina, pero no funciona sin refrigerante. Igual tenemos que echar el agua. A ver. Barra de agua, embudo. Eso es. Esto debería hacer que se enfriara. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que coger? Más agua. Aquí hay una palanca, tal. Aquí hay botones. Paderno. Sí. Pero qué tengo que... Esto que es ranura. Había que colocar algo importante en la ranura. ¿Cuál es el cristal? Cristal. Ponlo. Veamos. Encaja. A ver. Está brillando. Está en el 3. ¿Y qué tenemos que hacer? Libras. El marcador de la derecha indicaba el peso del cristal. Vale. Indica el peso del cristal. Cristal. Las propiedades del cristal. Esto es para salir. Tengo que ponerlo en el 3. Porque pone el 3. A ver. Selector de peso. 3. Selector de ohmios. Pero los ohmios, ¿dónde se ven? Están en 4, creo. Están en 4. Está en libras 3. Ohmios 4. ¿Y esto? Vamos a mirar las notas. Una pista. Los símbolos de la pared eran más nítidos con la persiana bajada. ¡Ah! Los símbolos de la pared. Y tengo que bajar la persiana. A ver. ¿Puedo bajar la persiana? No, no, no. La persiana, la persiana. La tengo que bajar. Aspas del rotor. Pero no la puedo bajar, la persiana. Cajas. Pone botón. Botón. Tenía que reconocerlo. Alguna de la inventos de papá era realmente buena. A ver. Amigo. Ahora se ve, ahora se ve, ahora se ve. Colonfira. Y ahora se ve. Espera. Mira. En medio. Uno. O sea, 3 arriba. Este y aquí. A ver. 3 arriba. Este y aquí. 3 arriba. Este y aquí. Ahora, ahora. Funciona. Funciona, funciona. Y le da energía al ventilador y la lleva al cobertizo. No sé qué dice exactamente, pero la máquina del jardín trasero empieza a funcionar. Vale. Y ahora podemos ir. Ya tenemos energía. Vámonos, vámonos. Hay un montón de cosas ahí. Hay una máscara. Hay un oso. A ver. Vale. Salimos fuera. La jarra de agua. La coloca sola. No la hemos puesto nosotros, ¿eh? A ver. Vente para acá. Vente para acá. Vente para allá. Acá hay un taburete que no sé para qué sirve. Jardín trasero. Vámonos. A ver. Ya hemos puesto en marcha el motor. Con un cristal muy raro. Pero desde el principio del juego no sé exactamente qué era. Porque. Hacía como que era pequeño y luego. Luego se hacía grande. No, no entiendo. Vale. Hay energía ya. Interruptor de la luz. Bien. En efecto, la luz de cualquier otro equipamiento que papá había fabricado estaba recibiendo energía. Bien. Descubrí lo que había ocurrido. Vale. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque me parece que ya hemos cogido el agua. Ya le hemos devuelto energía a esto. Y aquí podemos mirar esto. Es como una especie de ascensor. Máquina en el centro del cobertizo de lo que parecían ser puertas correderas. Espero que no estés ahí atrapado. Máquina extraña. Pero no puedo... No puedo hacer nada con la máquina. Eh, eh. Hay algo aquí. ¿Eso qué es? Oh, oh. Mierda. Está roto. Sí. Estante roto. Me la apañaré para echarle la culpa al perro. Pero esto que hay aquí, ¿qué es? De chatarras vi una cajita que resulta familiar. A ver, dame una pista. Dame una pista. El cobertizo estaba lleno de cosas interesantes, pero aún estaba muy arriba. Pista. Pista, pista. Dame una pista, una pista. Quiero una pista, pista. ¿Había alguna forma de alcanzar las partes más altas del cobertizo? Pues por aquí no puedo coger nada. A ver, solución. Coge las escaleras de mano de la casa. Eh, las escaleras. Vale, tenemos que coger las escaleras y ponerlas ahí. A ver. Tengo que llevar las escaleras de mano. Bien. Me pregunto por qué no triunfó. Eh. ¿Se han hecho pequeñas las escaleras? Madre mía, son como unas cápsulas hoy, pues y tías de bolas de dragón. Qué guapo. Se han hecho pequeñas. Bien, estamos aquí y tenemos que colocar la escalera en esto de aquí porque se acaba de romper. ¿Están cerrotos? Qué guay, se pliegan solas. ¡No! ¡Se ha caído! ¿Se ha abierto eso? ¡Ay, ay, ay! Parecía que la máquina se había abierto sola. Un 50% de posibilidad estuviera diseñada. A la vibración. Vale. A ver. Rompecabezas de harto. Mueve el esqueleto y resuelve el secreto. Se trataba... ¿Cómo? Mueve el esqueleto y resuelve... ¿El qué? No puedo mirar el objeto otra vez. A ver, nota. Tenía que despertar a Lily para enseñarle esta cajita. Vale, tenemos que despertar a nuestra hermana. Bueno, a nuestra hermana. A nuestra hija porque creo que es su hija. Jardín trasero. Vámonos. Quería darle a Lily el rompecabezas. Pero todavía estaba dormida. Tengo que despertarla, digo yo. Escalera. Que todavía estaba dormida. Que se despierte... Que ladre el perro, ¿no? A ver. Dugal, creo que te toca despertar a Lily. ¿Y cómo despertamos a Lily con el perro? Cazerolas y sartenes. No, con esto no. Tiene que haber algo. A ver. Dame una pista. Tenía que despertar a Lily para enseñarle la cajita. Pista. Necesitaba algo con lo que asustara a Dugal. Aquí hemos visto una máscara. A lo mejor sirve. A ver. A ver, Aidan. Coge la máscara. Igual sirve. Máscara. En realidad nunca me pensé. Consiguió, papá, una máscara. Para algo útil. Que bueno. Tenemos que asustar al perro con esto seguro. A ver. Bien. Aquí está el perro. Y me voy a poner la máscara. A ver. Máscara. No, no, no. Igual se la tengo que enseñar al perro. O para que se la ponga. A ver. Dugal. Y se ponla a dar el perro. Que bueno. Y se despierta. Y le tapa la boca. Le tapa lo dico. A ver, Lily. Lily era un vendaval. Incluso para levantarse de la cama. A ver. Pues Lily. Quiero enseñarte una cosa. Te rompe cabeza. Toma. Lily. La frase. Mueve el esqueleto. Resolve el secreto. ¿Te dice algo? ¿Qué va a hacer? Paz arriba. ¿Cómo? Vale. ¿Qué ha hecho? Marcador del dial. Marcador del dial. No entiendo. A ver. Notas. ¿Vista? Fíjate en las posturas que Lily hace. En las posturas. Ah, en el baile. A ver, a ver, a ver. Coge el rompecabezas y dáselo a Lily. ¿Puede enseñarme ese baile otra vez? A ver. Brazos arriba. Cruz y tal. El último es boca abajo. A ver, a ver, a ver. Ha empezado con este. Ha empezado con este. Luego con este. Luego este. Y luego se ha puesto boca abajo. Al final es boca abajo. A ver. Y este. Ahora. Sí, funciona. El espectáculo de danza secreto resultosa es la solución de la combinación del contenedor. Y tenemos una llave. Llave. Bien, y con esta llave ¿qué tenemos que hacer? Porque creo que había una ranura. La llave estaba en la cajita del cobertizo. En la cajita del cobertizo. Oh, vámonos. Madre mía. Ha hecho un baile to raro y resulta que era para abrirlo. ¿Cómo lo sabía la niña? No lo entiendo. A ver. Vamos al cobertizo. Vamos al cobertizo, Aidan. Por aquí. Venga. Ya tenemos una llave misteriosa. Solo una cajita. Puerta del cobertizo. Venga. A ver. Bien. Máquina del cobertizo. Decía que lo teníamos que mirar aquí. Máquina extraña. Cerradura. Pues blanco y embote. Es decir, con la llave ponerla aquí. Cerradura. Parece que tiene el tamaño adecuado. Bien. ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh, no! ¡Se está cerrando! ¡Eh! Dice. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Y la niña se ha quedado ahí? A ver, a ver, a ver. ¡Qué hambre! Necesito desayunar. ¿Cómo que necesito desayunar? Es que tu padre, ¿dónde está? ¡Madre mía! El perro la cara que tiene. ¡Oh, madre mía! Me parece que lo vamos a dejar por aquí. Por una primera toma de contacto. De este tío. Y claro, la verdad es que está muy bien. Y no sé lo que le habrá pasado al padre. Se ha metido en una especie de máquina rara. Y ahora mismo estamos aquí con Lili. Que no hace nada. Está aquí como... Haciendo mesa de desayuno. Cazuela. Y esta es Dugan, nuestro perro. Que es un puntazo. Nos hemos tenido que levantar de la cama. Y hace un montón de cosas. Con el aliento del perro. Que si el palo. Que si luego la bomba de agua. Nos hemos metido en el cobertito. La verdad es que está muy bien. Pinta muy interesante. Y recuerda, como ya digo. Al Monkey Island y al Broken Sword. Porque es una aventura gráfica de las clásicas. La verdad es que luego está muy interesante. Yo no sé lo que habrá parecido. Charpa de Amnesty. Que haré abajo en los comentarios. Si os gustaría que lo jugase aquí con vosotros. Con vosotras en el canal. Pues la verdad es que está muy bien. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y no olvidéis comentar. ¡Gracias!